Oye Natalia, hoy día nos trajiste tu croquera, ¿no? Sí ¿Qué podemos encontrar aquí? Es como una suerte de diario de vida Donde están las cosas que me pasan O las que ando pensando Las alegrías, las tristezas La injusticia Y desahogo Desahogo, mucho desahogo A ver, echémosle una ojea Me gusta mucho el tema de la muerte mexicana Es como tu tema igual, respecto de la ilustración Sí, me gusta mucho ese tema Además que es femenino Hace un muro que me pidieron Para una tienda de bicis ¿Hay un bicis también? No, o sea, ando en bicis Pero no, voy así como bicis Hasta morir No me gusta eso ¿Que está lloviendo, no? No, ni cagando No, estoy gay Me gusta caminar mucho No, no sé De nuevo, el motivo como de la muerte Sí, y son distintos tiempos A veces son Como que depende de la técnica Por ejemplo, el tipo de ilustración ¿Tenía alguna técnica preferida en particular? Me gustan los plumones Mucho Mucho Con los trazos Una persona con el labios ¿Qué es mi chica? Que iba para chocar Una amiga que no sabe seguir las rutas ¿Y lo estabas dibujando mientras estaban ahí? No, al otro día No, cuando estaba condicionado estaba bonita Igual, bueno, se tiene que ver con los programas De Ginty Y este es un extrares Así es Es que es bueno Esa era mucha pena Si, bueno, yo vivo de pedidos Así como pinto ropa Abo bolsos Y me mantengo de eso Y la prestación es para la gente Y menos mal que se puede Así como que no tenía que trabajar ¿Y alguien trae para estar bien? Sí Lo voy a seguir haciendo Así como una opción Y ya tomé Las colegialas Las colegialas Un super marcado Dos personas que Sí, igual es como Un peso, no sé A mí de repente me desagrada Tener como la mano tan marcada ¿Y qué? ¿Te gustaría de repente Tener algo más caricaturesco? No, creo que es súper caricaturesco No sé, casi a dónde me gustaría apuntar Pero De repente me aburre Es como demasiado tierno Demasiado lindo No me gusta el realismo tampoco Porque, no sé Como que ya está la realidad Entonces no quiero ser realidad Me gusta Bueno, de vez en cuando Me da por dibujar como escenas Ni ingeniería Ni ingeniería Busco a las personas que solo Eso no Y eso no ¿Y eso no le ha servido? Eso no Es una hoja de cuadernos Eso yo como una amiga Esa es tu crew Pero estas no pintan Son más diseñadores Mis Kimberly Unas estén Y feliz Primera mujer del edén No soy yo ¿Qué? Cuesta El hotel No soy yo 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 Yo soy yo Lo soy yo Ah, lo que me gusta mucho, como un referente, tiene que ver igual con el arte personal. Y todo era ella. Lo que le pasaba. Lo que le pasaba. Muerte. Eso soy yo, mi amiga. Kimberly es muerta. Sí. Yo vi cómo se llevan en general ustedes con las otras chicas que pintan tan más en el grafiri a lo mejor. Bien. Bien, yo no tengo problema, así que conozco a mucha gente. ¿Pintan alto a punta igual? No, no. No, porque las otras chicas tienen su grío. Sí, nunca se está haciendo grío. Y yo... Y tenemos otra forma, otro objetivo, yo creo, en el muro. Ninguno bueno, o sea, ninguno más bueno que el otro, está muy enfocada a otro lado. Es otra cosa, ¿no? Otra cosa. La mayoría de la mujer igual pinta más letras, rayos. Es más que igual vivimos... Me tiene que ver con la música también, nosotros no nos gusta más. A mí me gusta el disco, pero no, así como... A morir. Y tiene que ver con las distancias también, por ejemplo, yo soy de Estación Central, y hay ciertas niñas que son de otras zonas, entonces... Sí. Llegar a juntarte con ellas es difícil igual. Un hombre. Un hombre. No, no, nunca dibuja a hombres. Oh, es como tu tata, ¿no? Sí, los viejitos. Tata alojado. Viejitos. Tata al terno. ¿Cómo es el cañón de eso? ¿Cuál? Tata al terno, todos los mis días tristes. Esto que después lo usé para pintar las bandillas, en el simbólico, ¿sí? ¿Cuándo fue eso? ¿En mayo? ¿En mayo? ¿En mayo, sí? Que fui a pintar en el MAC de batido, y lo pinté en una tele. Eso lo pinté, finalmente, en un cuadro así gigante, como de 3 metros y medio por 2 metros y medio. Está bacán. El lugar, todo. Y esto, a ver, ¿y el esquilo? Ah, no, es que... Sabroso, sabroso. Es muy personal. No sé. Yo la mayoría después los pinto en Photoshop, igual tengo como esa cosa de trabajar en el computador. ¿Es como que los partí en la croquera? Sí, solo el trazo, el negro, y después casi siempre coloreo en Photoshop. O mi discredito, soy como mis alianzas. Me no voy a cortar mal a la Catrina. ¿Y cómo ha sido la recepción que han tenido en la calle en general? ¿Les ha costado? No, no. ¿Han tenido problemas, por ejemplo, se han quedado con un bravineros? Bueno, en serio. No, tengo problemas. Yo estuve detenida en Argentina. ¿Y en qué andaba haciendo yo? Yo andaba, estaba pintando, pero no por pintar, fue un rollo porque estaba compartiendo con gente que estaba tomando en la vía pública. Y allá en la vía Carlos Paz, en Córdoba, era como, yo no sabía que era muy grave eso. Bueno, yo no estaba tomando. Pero estaba con gente, payasos callejeros, que estaban viendo cómo yo pintaba y me llevaron. Y estuve detenida ahí, todo un día. Bueno, y ese muro que pintamos en San Martín, era de carabineros, pues no sabíamos. ¿Ahí no le dijeron nada? ¿No? Nos miraban, nos andaban, nos andaban, nos andaban a la vuelta a la comisaría. Nosotros haciendo así como que teníamos permiso, ¿cachai? Yo le había dicho al sol, encontré un muro bacán y nadie lo ha pintado. Está tirado. Está tirado. De nada llenado. Sí. Y lo fuimos a pintar y todo el día pasaban carabineros y de repente pasó un vecino y nos dijo, qué raro que no les digan nada. ¿Por qué? ¿Por qué es de carabineros? Y nos urgimos, nos bajó, nos urgimos. Sí, y ya está, casi terminó y de ahí pasó un poco y nos dijo así como nos felicitó, nos dio la mano. Que el muro estaba súper bacán, que... Que habíamos aportado porque todo está hediondo y todo. Cosas que pasan en la calle. Sí. Bueno, yo les preguntaba cómo era esa relación porque ahora último han ocurrido varias iniciativas que van como en contra del arte callejero en general. Por ejemplo, el diputado Joaquín Godoy en Valparaíso estaba promulgando un proyecto de ley que buscaba empadronar y regularizar la venta de aerosoles a la gente solamente mayor de 18 años y a la gente que comprara, digamos, registrarlo. Tal vez ser un compadrón de eso. Que tiene que ver como con todas las cosas que están haciendo ahora igual de investigar las letras un poco. No sé si les ha tocado alguna experiencia con eso. De repente que les tiren mala onda, por ejemplo. No. O sea que mala onda no. No. Que la gente cuando conoce tu trabajo, bueno, yo al menos en la estación central pinto harto. Y la gente, yo de repente he ido a pedir muro y digo, no, yo pinto el muro que está allá. Y es como que hoy, como que les gusta, ¿cachai? Y entonces te pasan el muro al tiro. Hace lo igual. Hay un prejuicio cuando tú hablas de graffiti. Hay un prejuicio y tú, el solo hecho de que tú digas graffiti o pintar un muro, creen que vas a hacer un rayado, crees que no vas a aportar, crees que, y que existe. O sea, y de verdad, hay muros que de verdad no aportan, hay rayados que no aportan, y hay miles de cosas. Pero si tú, tú ponte en el lugar de un dueño de casa que te van a pedir un muro, no teniendo idea, no teniendo acceso a una pintura callejera, va a tener ese prejuicio. Yo creo que en base a eso está hecha esa ley para proteger a esa gente que tiene el prejuicio de que no lo afecte en forma negativa al graffiti. ¿Tú crees que esa ley, por ejemplo, aporta en algo a ese prejuicio, en resolverlo? No aporta, porque es lo mismo que un cigarrillo. O sea, está demostrado, el cigarrillo sigue igual, la gente sigue muriendo por el cigarrillo, se vende igual. Bueno, lo que pasaba yo en Valparaíso tampoco es la única cosa. Ustedes que vivieron acá en Santiago, me imagino que han visto lo que pasó acá en el Mapocho que hizo que dañe, que era lo del Museo Arte de Luz. No sé si le ha tocado alcanzar a ver algo de ese trabajo. Sí ha pasado, pero no se ve nada. Ese es el problema. Sí. Que daño le hicieron al río, así. Que los muros eran hermosos, y la cuestión que ni se ve, está ahí. Sí, pues ahora que hay menos agua, inclusive, se nota mucho menos en el trabajo. ¿Por qué le echaba a nadie que le haya gustado algún buen comentario de ese proyecto? Yo entrevistaba a otra gente y creo que nadie, a lo mejor en la pregunta, es como la forma en que lo andamos preguntando. No, es que tú no le ves ningún aporte. Ni el argumento del artista cuando hablo del muro, de que nosotros, igual, somos, somos como el lado enojado, ¿dónde somos? ¿Dónde somos? ¿Dónde estamos en el proyecto? Sí. Normalmente preguntarle a alguien que no tiene nada que ver, y no sé. O a ver, lo que si era, claro. Pero en la noche es como... Claro, por alguien que no sea dedicativo y continuo. Pero yo he pasado y no he visto nada. Es como que por último si se viera así como en la obra, pero no he visto nada. Es como tratando de buscar el lado. Claro, son obras instantáneas que brillan en el segundo, en que las presentan, en que pusieron los fotos, en que se inauguró. Y a la gente le gustó porque ahí mostraron a la gente en la tele que de verdad fue ellos no lo vi en vivo. Y que les gustó en ese momento, pero son obras instantáneas que después terminan y no aportan. ¿Y eso estamos hablando de dinero? Puede ser, en el verano. Claro, incluso hubo una protesta en ese momento, bajó a alguien en calle y desplegaron unos lienzos, ¿se acuerdan? No lo vi. No, eso no lo vi. Eso salió en las noticias, pero lo del borrado, el artista, pasó obvio. Yo vi la entrevista del artista cuando se juntó con el vivo en el lugar de las noticias. Ah, claro, la discusión que tuvieron ahí. Bueno, los chicos estaban re enojados. Sí, los hijos y los iban recién a ver en el link de Instagram. Sí, pues estaban bravísimos. También es el trabajo de los chicos hermosos, o sea, cualquiera que admire su trabajo. Obviamente nosotros que admiramos mucho su trabajo es molesto, sí, es un trabajo costoso, cuesta pintar, y es un regalo para la gente, nadie les paga y eso. O sea, los que lo ven, ¿me entiendes? Como tú no tienes que pagar para ver esas maravillas de muro, entonces, que te lo borran de una forma así. Y además que es un atractivo turístico, lo sé yo que viste por aquí, por el barrio, pasa cualquier turista tomando fotos, yo quede loca. Si no, mucha gente tomando fotos. Sería vender las postales y... Claro. Oye, ¿te parece si vamos a revisar alguno de tus otros trabajos? Vamos a ver algo de lo que tienes en internet. Y seguimos acá con la entrevista en todoelcoror.cl. ¡Suscríbete al canal!